Tengo una vecina que cada vez que me ve Me tira una guiñahita Luego mira para un lado y me hace una señita Y a mi forma de entender tal parece que me dice Que quiere irse conmigo a dar una vuelvecita Y pensar que mi vecina está muy bien formadita Pero lo que me preocupa es que ella es la mujer Del tardicero del barrio que le llaman pica pica Vámonos nuevo vecina con ganas de pica pica Si usted quiere mi mechinita nos vamos para la china Vámonos nuevo vecina donde no esté pica pica Yo le juro mi vecina que nos haremos harina Vámonos nuevo vecina donde no esté pica pica Salta 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 Vámonos nuevo vecina donde no esté pica pica Vámonos nuevo vecina donde no esté pica pica Vámonos nuevo vecina donde no esté pica pica Si pica pica nos agarra nos pica como sardina Vámonos nuevo vecina donde no esté pica pica ¡Pasa!